En exitosa Perú, te buscamos. Tres alertas informativas inmediatamente. Ayúdenos, por favor. Tiene 12 años Luis Ángel Sandoval Ilquimiche. Desapareció el día 21 de marzo. En la Libertad Trujillo, en la avenida Ricardo Palma, 842. El papá salió y aparentemente le aprovechó que no estaba para y se fue. Está con polo de la selección argentina y zapatillas negras. Es de tez blanca, cabello negro, estatura 1,65 metros, ojos castaños y de contextura delgada. Tiene 12 años y debe estar en un peligro realmente increíble. Luis Ángel, 12 años. Cualquier información al 114. Segunda alerta informativa en exitosa. Secuencia te buscamos. Niño de 7 años, Messi Josué Noriega López. Desapareció Messi, el niño de 7 años. En San Martín, Guayaga, Zapozoa. En la calle Jorge Chávez, cuadra 2. Zapozoa es un poblado, es un distrito en la provincia denominada Guayaga, en la región San Martín, el día 21 de marzo. ¿Qué pasó? Bueno, no, no. Este, estaba con la abuela paterna y en un descuido se fue. Está con un polito, manga corta de color naranja y un short deportivo de color verde con blanco. El niño tiene cabello castaño claro. Es de un metro, tiene un metro veintiuno de estatura, ojos de color gris y de contextura delgada. Messi, 7 años, está desaparecido. Ayúdenos a ubicar, por favor, ahí está su foto en la plataforma televisiva. Comuniquen al 114 cualquier información. Tercera alerta informativa. Tercera, 14 años. Tracy Miley, varona Ludeñas, ha desaparecido en la región Piura, en la provincia de Morropón, en el distrito de Chulucanas. ¿Qué pasó con ella? Bueno, estaba, decía que se iba al colegio, a la institución educativa Isolina Vaca, en Chulucanas, pero ahí en el camino desapareció el día 21 de marzo a las 12 y 45 del mediodía. Viste con un polo color blanco, pantalón de tela color blanco también con flores y zapatillas también de color blanco. Está color blanco, marinerita está Tracy. Estrigueña de cabello negro, un metro setenta de estatura, tiene una muy buena estatura para los 14 años. Ojos castaños y de contextura gruesa. Por favor, atención a la gente de Piura y de Chulucanas. Información sobre Tracy Miley, al 114, con urgencia.